La función f de x igual a elevado a x por x menos 2 Y te dicen, calcula las asíntotas, ¿vale? Como no tiene denominado, vertical no va a tener Para ver si tiene horizontal tenemos que hacer el límite cuando x tiende a más infinito Espérate, sí, y el límite cuando x tiende a menos infinito Están muy curiosos Vamos a ver, elevado a infinito es infinito, ¿vale? Infinito por infinito te va de infinito O sea que por la derecha no tiene Pero por la izquierda, si te fijas, elevado a menos infinito tiende a cero Porque es elevado, o sea, sería 1 partido elevado a infinito Vamos a ver cuánto vale este límite, ¿vale? Porque es una indeterminación, es cero por menos infinito Esto es una indeterminación, ¿cómo la resolvemos? Vamos a repasar lo de los límites Te dije que el límite cuando x tiende a menos infinito Se calcula igual que el límite cuando x tiende a más infinito Cambiando la x por menos x O sea que yo podría escribir esto así Y me tiene que dar lo mismo ¿Vale? ¿Te acuerdas de esto, no? Del límite menos infinito Para hacer límite cuando x tiende a menos infinito Lo cambias por más infinito y cambias x de signo Y si te fijas, este infinito es de grado mayor que este Este crece más rápido que este Por tanto esto va a tender a cero Así que sí que tiene una asíntota Horizontal en igual a cero Esto lo tengo que borrar Pero solo por la izquierda Por la derecha no Por la derecha crece, vamos Hasta el infinito y más allá Está ahí bien, ¿no? Y ahora viene lo bonito Extremo, máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento Entonces para eso hay que estudiar el signo de la derivada Hago la derivada, que sería La derivada del primero que es elevado a x Por el segundo sin derivada que es x menos 2 Más el primero sin derivada que es elevado a x Por la derivada de esto Que es 1 Esto se puede poner bonito Esto es como si hubiera aquí un 1 Esto sería elevado a x por x menos 2 más 1 Es decir que esto sería Elevado a x por x menos 1 Esta sería la derivada ¿Vale? Y ahora como estudio el signo de esa derivada La igualo a cero Para que esto sea cero Elevado a x No puede ser nunca cero Igualo x menos 1 a cero Y me da x igual a 1 Y estudio el signo Hago una rayita Pongo el 1 No sé si va a ser un máximo o un mínimo Para saberlo Me cojo y sustituyo en la derivada El cero y el 2 En la derivada ¿Vale? F' de cero Sería Elevado a cero Por Cero menos 1 Y esto es menos 1 ¿Vale? O sea que aquí es negativa Y si es negativa Quiere decir que en este trozo La función es Decreciente Y por la derecha Hago F' de 2 Que es Elevado a 2 Por 2 menos 1 Y esto me da Elevado a 2 Que es positivo Por tanto en este trozo Es creciente Y con eso tengo información de sobra Se puede sacar de otra manera O sea que es un mínimo Pero con esto sé que tiene un mínimo En 1 1 es un mínimo ¿Vale? Y luego me piden también Los puntos de inflexión Para saber los puntos de inflexión Y la concavidad Tengo que hacer la segunda derivada Entonces derivo la derivada O sea derivo esto Y la derivada de esto sería La derivada del primero Que es elevado a x Por el segundo sin derivar Más El primero sin derivar Por la derivada del segundo Que es 1 Si te fijas sacando factor común Queda x menos 1 Más 1 Porque aquí es como si hubiera un 1 ¿Eh? ¿Queda igual que la anterior? No Da elevado a x Por x Ah verdad Aquí es como si hubiera un 1 Y hago lo mismo Para que eso sea 0 x tiene que ser 0 Hago mi rayita Cojo el 0 Y cojo un número a la izquierda del 0 Y un número a la derecha Podría coger 3.215.620 Pero el 1 es más fácil ¿Que cada número tiene un valor? ¿Cada de estos tiene un valor de un número? Yo copio la primera parte Ya lo demás me perdí ¿Pero qué haces copiando esto? Tú no te puedes enterar de esto Todavía 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 La derivada segunda en menos 1 Sería Elevado a menos 1 Por menos 1 Que es negativo Por tanto aquí la función es Triste La función aquí Está triste O convexa Como yo le llamo Da Menos 1 partido e Que es negativo ¿Vale? Me da igual lo que valga e Va a ser negativo Y por la derecha Va a estar contenta F segunda de 1 Sería Elevado a 1 por 1 Que es e Que es positivo Creciente Entonces la función está contenta O como ya la llamo Concava ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Tiene un punto de inflexión En cero ¿Vale? El cero es un punto de inflexión Y con esto La puedo dibujar ¿Vale? No me lo dicen ahí Pero a mí me da igual Para dibujarla Nunca está de más Hacer una tablita En que sea pequeñita Con valores importantes Valores tan importantes Como que La acíntota horizontal Es igual a cero por la izquierda Es que menos infinito Vale cero Cero por arriba además El límite que hicimos Daba por arriba Luego El mínimo Es uno Pero no sé el valor de uno Lo sustituyo en la función Sería E Por menos uno Sería menos e ¿Vale? Y luego el punto de inflexión Que es cero Para cero vale Elevado a cero Uno vale menos dos Entonces A ver Como junto yo Todos esos puntos Vamos a ver Menos infinito Cero por arriba Es decir que tira Por aquí ¿Vale? Uno menos e Es un mínimo Menos e Menos 2 Menos 2,71 Sería Más o menos Este punto Y es un mínimo Así que la dibujo así Y cero menos dos Es un punto de inflexión Más o menos aquí Anda Me he equivocado Porque aquí no era cero por arriba Era cero por abajo Eso es algo que tenemos que haber tenido en cuenta Al calcularlo Porque si no No Me he dado cuenta ahora Cuando lo voy a dibujar Entonces Hasta cero es Convexa Es decir que va así Aquí pasa a ser cóncava Y hace así Y de ahí para allá Yo sé que va a crecer Yo sé También es importante Hacer los puntos de corte Cuando x vale 2 Y vale cero Así que pasa por el punto 2,0 Pasa por aquí Entonces así ¿Vale? Siempre importante Hacer una tablita Con los puntos de inflexión Para saber cuando cambia Los máximos y los mínimos Y algún punto Por ejemplo Los puntos de corte Que me ayudan a saber por donde pasa Para dibujarla ¡También! Há tan ¡También!